¡Suscríbete al canal! Bueno, a nadie le gusta que se le marque, ¿no? La actriz de Blue Jasmine, que lucirá una Alexander McQueen en seda rosa, estará rodeada de estrellas australianas en la gran noche de los premios Acta. La acompañarán, entre otros, la guapísima Rose Byron, que lucirá una maravillosa falda y crop top a juego en blanco, la actriz indie Mia Wasikowska y la estrella del discurso del rey, Jeffrey Rush.